Esta semana en Conecta Ciencia, el doctor Alfonso Aspeitia, integrante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como de productores del municipio de Huimanguillo, nos hablarán de la problemática y los retos que enfrenta el cultivo de cacao en Tabasco. Conoceremos las investigaciones que realiza el INIFAP desde hace 30 años para las mejoras genéticas que aseguran la resistencia a enfermedades, calidad, rendimiento y sabor en el cacao. Conecta Ciencia, estreno miércoles 7 de diciembre, 18.30 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Retransmisión, viernes 9.30 horas y domingo 17.30 horas. Legado UJAT, estudio en la duda, accione la fe. ¡Gracias!